¡Suscríbete al canal! Real Madrid en frente al Bayern Boric. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están los titulares para el conjunto Merengue Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid Courtois bajo palos Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa Valverde saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido Y en el 22 Rüdiger Y en el 4 de Madrid 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 Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich Cubriendo la portería Manuel Neuer el alemán Jokancelo trabajará junto a Davis en la zona defensiva Josu Akimic saldrá con Leon Gorenska en el cinturón de la cancha El delantero hoy será Thomas Müller Y nos ponemos las pelas Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Rodrigo Así es como el Madrid regala la pelota Leon Gorenska Vuelve con Coman Esta puede ser Y han conseguido alejar el peligro Era buena Rodrigo Que no se le olvide la pelota no más Qué gran servicio Ojo con la que tiene ahora Ojo Llegó a cortar tremendo Kimmich Ahí se viene el Madrid Llega, llega, dice el árbitro Ahí se viene el Bayern Coman Pase buscando a Davis Le pega Le muevan la pizarra Se acaba de abrir el marcador Y Fernando Y Fernando, esta jugada normalmente tienen que terminar en goles La jugada preciosa Y la definición exquisita A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido Vinicius Van el ataque con potencial a Tintos Vinicius Rodrigo lo mueve Yo creo que Madrid puede darle Un arquero de época Manuel Neuer Yo cancelo La pelota suya nomás Le parece que era para levantar la bandera Alfonso Davies Este es de Mané Ahí van con Coman de nuevo Acá termina la jugada Ahí recuperan la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Benzema Buenísima pelota Mirá la que bandaron Por ahí está buscando un hueco Un centro peligroso Bien rechazado Desde el córner La jugada corto para su compañero Pasa con la acción al medio Donny Cruz Ahí está el empate Qué bien que está Janujer Levanta la pelota Se frustra el córner La tiene Rudiger Eder Militao con el balón Va para Militao Bien ahí quitando la pelota Está superando fácilmente la marca Esta le queda a Mané Y llegó A veces los goles A veces también son espectaculares Y por ahora el marcador está Dos a cero Vinicius La tiene ahora Valverde Valverde Ensuciándose por el equipo Bien Yo cancelo Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Eso era todo lo que tenía este muchacho Para pegarle la pelota Con eso fue todo Y por ahora sigue con la pelota Era buen el ataque Pero se suma El Bayern El Bayern Que cierra muy bien El primer tiempo Ha sido una primera parte muy completa Falta 45 minutos Y el nivel que ha demostrado este equipo Después De un nivel bastante Tapo Mulder Y sigue el juego No habrá más posibilidades Hasta acá llega Alfonso Davies Interceptado Muy bien la pelota Joe Cancillo Kimmich Koeman Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich Vinicius Junior Este es Joshua Kimmich Cancillo La tiene Múnich Mueve muy bien Esa pelota El Bayern Hace bien Sacándola del peligro Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos Rodrigo Ese es Luka Modric La maneja Kroos Palón para Vinicius Junior Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Acá la puede continuar el Bayern Porque le han dado ventaja Le han entregado 60 segundos más Al partido Termina la primera parte En el estadio Santiago Bernabéu Acostumbrados a ver Mejores partidos De este jugador Hoy no ha estado A su nivel habitual Algo que podamos decir Sobre esto Mario Bueno tampoco vamos a decir Que la culpa es toda de él Pero su equipo va perdiendo Él no se nota En el juego De crear jugadas Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Que buena pregunta metido Yo cancelo la lleva Ese pase podría haber esperado Le regalaron la bocha Balón para Karim Benzema Ahí está Kroos Sané Delict Alfonso David recibe Thomas Müller Tomás Müller Come on Remate el arco Vaya zapatazo Que pegaron Pero me parece Se pasó de verduras En la mañana Alaba Ahí está Kroos Ahí está Kroos Kime Kime Ah Y encima se ríe El Bayern Múnich Por tener Mala pelota Yo te digo Fernando Que lo están haciendo Muy bien Y eso deja explicado El por qué Van ganando Ahora lo que les toca Es defender La falta Que nos dice Que hay tiro libre Para el Real Madrid Advertencia Nada más Soné va a hablar Le quedan Dos minutos Para la próxima tarjeta Soné Había peligro Y lo desarmaron Ahí no más Balón para Karim Benzema Ahí está Kroos Corner que no va a ningún lado Kime Kime Kornick Korinska con el balón Kime Ahí se van a quedar Con el resultado A su favor Qué intención van a tener De sacar la pelota De ahí Thomas Müller Leroy Sanil Entrega el rival Pajarito Valverde Sigue con la pelota Interviene bien Ahí para cortar Mattheis Delecht La tiene Goretzka Cancelo La tiene Müller Yo cancelo Ahí va Lucas Hernández Kime Leroy Sané Tremendo descuido De este jugador Posibilidad De la contra Ojo Ahí está Carvajal Davies que lo corta bien Sigue hoy en córner Bayern ha decidido Hacer una modificación Con el 10 Sime Entra en su lugar Con el 7 Ben Ali Kroos buscando Quien remate su córner Ha rechazado bien Ese córner Fabulosa entrada Acabamos de ver Primo pegarle el arco La tanga y la muerte Hace valer Lejos Kimi Ese yo cancelo Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Último Minuto Del partido Ojo A este equipo Le está gustando Demasiado Mover el balón De un lado a otro Alfonso Davies Ojito Comané Ahí logra Meterse muy bien En la línea De pase Excelente Pase Filtrado De ahí lo tienen Una buena compañía De seguro Para este equipo Leon Goretzka Manuel Neuer Alfonso Davies Solo dos minutitos Le quedan Al partido Cancelo Después de eso Ahora Que harán Con la pelota Pinsima Se terminó Y así Como esperábamos Bayer Mooney Ya ha salido De este primer partido En la fase De grupos De la Champions Con la victoria ¿Hay mejor forma De arrancar un torneo? Claro que no Dominaron Contra la pelota Y encima Con triunfo Será interesante Ver como los medios Se lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol De la película De la película De la película Gracias por ver el video.